Mi sombre es, hablando el sueño resulta, lo que se ve que es verdadero es. Es una tarta que a lo puedes ver, yo solo deseo saber por qué. Realidad y mentiras son, por favor no intentes nada ya, puso el amor. Es un avión, pasa dolor y es un mareo, el mundo es fenomenal sin fin. Es una tarta que a lo puedes ver, pero al final solo te desbordó.